Y siguen los maravillosos éxitos, chalacos de la cumbia para el Perú y el mundo. Ahora, en la voz de la experiencia, en la voz de Osito, para ti, gente hermosa de tu río. Oye, en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche al despertar, pensando en ti, y en mi reloj escucha el tiempo mi pasar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye, qué rico. Los chalacos de la cumbia. Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, y olvidarás, y olvidarás, y olvidarás, y olvidarás. Cuando lo estás haciendo lloraré, igual que un niño. Igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Oye, mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche al despertar, pensando en ti, y en mi reloj, 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 y en mi reloj. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Sí! ¡Wow! ¡Díselo! Todas las promesas de mi amor se irán contigo, se irán contigo, y olvidarás, y olvidarás, y olvidarás, y olvidarás, y olvidarás. Sus ojos, oírte, oírte, oírte. ¡Wow! ¡Ángeles! Todas las promesas de mi amor se irán contigo Te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás Cuántas veces yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas Porque te vas ¡Ay! ¡Los alegros de... ¡Landuría! ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala! ¡Wow! ¡Donde lleve, producciones! ¡Donde lleve, gozón! ¡Por todo el Perú! Queremos saludar a toda la gente de Maravillosa Así que saludos muy especial para la gente de Arequipa, Tangla Fuerte abrazo también, con mucho cariño para ustedes Así que, maravillosas voces consagradas al nivel nacional e internacional En la voz maravillosa de Osito En la voz de la juventud y el talento de Pablito García En la voz que hoy por hoy siempre nos acompaña En la voz de Andrés Torres y por supuesto La voz de la experiencia nuevamente Nuestro amigo Sebas Así que, saludando a toda la gente de Maravillosa Que nos sigue brindando ese cariño importante Así que, con mucho cariño para todos ustedes Mi gente hermosa de Arequipa, Tangla, Poquegua Y llegamos a Pisco por primera vez Vamos a llegar a Pisco Oye, mi amor No seas malpensada Porque tú eres la única en mi vida La lajo de la cumbia para ti No, mi amor No seas malpensada No, no, no No tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Y te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando Pensando tonterías No, mi amor No seas malpensada No seas malpensada, mi amor Te amo sola A ti, mujer Nos canta Pablito García Hoy viene para JM Producciones De la mano con los calacos de la cumbia ¡Ay! No, mi amor No seas malpensada No, no, no No tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando Pensando tonterías Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto en el razon Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto en el razon Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto en el razon Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto en el razon Para tu desconfianza No hay razon Para tu desconfianza Oye, para Armandito Coronel A las producciones Vamos, Augusto de Malería Y su amor Y su amor Y su amor Y con cariño Chalaco de la cumbia De Augusto Sotelo Y su amor Samba Allá Estoy diciendo De esa maravillosa tarde Por supuesto Entregándoles Cada éxito En La Voz es Maravillosa Que hoy por hoy Sigue recorriendo Aparte de nuestro Perú Y el mundo entero Para entregarles Éxito Así que mi gente hermosa Salud Muy especial para los amigos De Chimbote Allá llegamos a Chimbote también Con toda la gente maravillosa Toda la descarga musical De los chalacos de la cumbia Así que mi gente Un fuerte abrazo También para los amigos de Guaral La gente hermosa Del Norte Chico La gente de Guacho Ajá Muy pronto estaremos en Guacho Ahí estaremos en Guacho Con toda la gente maravillosa Y con toda la descarga musical De los chalacos de la cumbia Si ahora viene esta hermosa canción Para seguir disfrutando Seguir bailando Este maravilloso éxito Ahora Para ti Mi gente hermosísima Que está disfrutando en casita Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Un día encontré el camino Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Mi vida Mi único amor Los chalacos de la cumbia internacional Y el maestro Augusto Sotelo Para ti maestro Augusto Sotelo Y bailamos 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 Los golpeses de tu lado me alejé Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque te gusta mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque siento mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Ay, porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Ay, tu sol Audito la maravilla Su chanaco de La tuya Oíste Oíste, oíste bien Sí Un sabor Cañón, producciones Ay Ay Y C Y Sí Y Gracias por ver el video